Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Silvestre López Portillo, me da mucho gusto que me acompañes en Filmoteca Digital. Vamos a platicar de la cinta 600 millas, la dirige Gabriel Ripstein, así es, hijo del gran Ripstein, el veterano Ripstein y el de homenajeado este año, maestro Ripstein. Nada en común más que una tenacidad fuerte, obviamente, para sus convicciones cinematográficas. Creo que el lenguaje cinematográfico al final cuantas es diferente. ¿De qué va la cinta? La cinta se trata en un contexto, precisamente en aquella, no sé si recuerdan, en aquel momento de rápidos y furiosos esta operación que trataba de hacer lo del control, de averiguar lo del control de las armas. Bueno, hay un joven que es Christian Ferrer, este joven, que de repente se encarga en la frontera de México de tener un amigo norteamericano juntos, comprar armas y pasarlas a México y hacer tráfico, tráfico casi de menudeo. Y está el personaje de Tim Roth y el personaje de Tim Roth es un hombre que se encarga, precisamente, del control de las armas. Es un agente que se encarga en el control de las armas. Y luego, por azares del destino, perdón, chocan. Estas dos historias se unen y terminamos yéndonos en una especie de road movie, un viaje, un trayecto en donde el personaje de Christian toma como prisionero a Tim Roth y vemos todo lo que hay adentro de cada uno de los personajes. Cosas buenas, cosas positivas. Creo que Gabriel Ripstein no se clava en texturas. Creo que Gabriel Ripstein sabe lo que quiere. Es una historia rápida, sencilla y para una ópera prima eso se agradece. Nada que está, pues digo, porque bien hemos visto directores con óperas primas que de verdad se fuman y se toman todo porque saben que a lo mejor puede ser la última vez que vuelvan a dirigir. No, aquí no. Vámonos con calma. Hay un gran apoyo. Hay un gran trío entre Michelle Franco, Gabriel Ripstein y Tim Roth. Digo, ahora Michelle produce a Gabriel Ripstein como Gabriel Ripstein produjo a Michelle Franco para Chronic y Tim Roth obviamente está apoyando a los dos. Está haciendo una triada sensacional. Pero regreso un poco a las partes buenas. Parte de esto creo que Gabriel no se empalaga. Creo que Gabriel sabe lo que quiere. Gabriel se dirige por una línea. Creo que las dos actuaciones extraordinarias, pero híjole, aquí sí, con todo respeto, Tim Roth es un enorme, pero Christian Ferrer está extraordinario. Creo que él se lleva la película. La historia se la mueve él. Creo que Gabriel le da al personaje tonos de una sensibilidad casi homosexual, de una sensibilidad de encontrarse a este personaje y Christian lo hace de manera estupenda. Tim Roth obviamente con una mirada, con un movimiento, sabes más o menos que algo va a pasar. Es un loco, es un orate y lo contiene estupendamente bien. ¿Qué es lo mejor para mí de 600 millas? Que te dan ganas, a mí me dan muchas ganas de ver la siguiente película de Gabriel Ripstein. Si es esto hizo con 10 pesos, esto hace un joven que sabe lo que quiere hacer. Me encantaría ver lo que va a hacer con 11 pesos, con otro tipo de historias, no lo sé, pero Gabriel se me antoja seguir la filmografía de Gabriel. ¿Qué tiene de malo? Por momentos parecería larga, por momentos a lo mejor la fotografía no es maravillosa, parece tediosa en cuestiones del lenguaje cinematográfico, más bien no tediosa sino monótona, pero realmente eso no la hace una mala película. Sin lugar a dudas creo que está muy bien hecha, está sin mayores pretensiones y creo que vale la pena que la disfruten. Gracias. Gracias.